Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en nuestro espacio La Economía de Nicaragua en 10 minutos, que se transmite todos los martes a las 7 de la noche por 100% noticias. Uno de los problemas, porque es un problema de los economistas, es que trabajan con números, hacen su análisis con números, pero con frecuencia olvidan que prácticamente detrás de cada número hay personas, hay personas. Familias y esos análisis con frecuencia ignoran la existencia de familias que se benefician o se perjudican y que están detrás de las cifras. Nosotros en nuestro programa nos empeñamos primero en trabajar con datos, con cifras, pero sobre todo en mostrar que detrás de cada cifra hay un ser humano. Hoy vamos a hablar de las abuelas y de los abuelos. Ustedes podrán decir y que tienen que ver las abuelas y los abuelos con economía. Ya lo vamos a ver. Lo primero, cuántas abuelas y abuelos se estima que tenemos en Nicaragua. Más o menos a esta fecha rondan o rondamos, porque allí voy en esa cuenta, alrededor de 550 mil nicaragüenses. Y hay que decir que la mayor parte, y por eso lo mencionaba en primer lugar, son abuelas. Casi el 54% son abuelas. Estamos hablando de personas mayores de 60 años, lo que denota que las mujeres tienen una tasa de sobrevivencia mayor que los hombres. Apuradamente, el 46% de los mayores de 60 años son varones. Pero bueno, ¿cuál es la situación de este casi 10% de la población? La población es menos del 10%, pero cada año, con el envejecimiento de la población, crece y se va acercando progresivamente al 10% de la población. Primero, son los que más se enferman. El cuerpo no perdona y las enfermedades degenerativas, la vulnerabilidad frente a distintas enfermedades, pues es mucho mayor en las personas de la tercera edad. En segundo lugar, cuando hablamos de analfabetismo, por ejemplo, de las condiciones sociales, más del 30% de la población mayor de 65 años es analfabeta. Y eso ya reduce enfermo, analfabeto, bajo nivel de escolaridad, reduce sus oportunidades de percibir ingresos. De tal forma que cuando hablamos de desempleo, cuando hablamos de subempleo, cuando decimos que de acuerdo a las cifras oficiales, casi el 50%, casi el 50% de la población laboral se encuentra en condición de subempleo o desempleo, buena proporción de ese porcentaje son personas de la tercera edad que no tienen oportunidad ni de obtener empleo remunerado, pero tampoco tienen oportunidad de un joven o una joven que aunque sea un destino bastante escabroso, la búsqueda de oportunidades más allá de nuestras fronteras migrando a Costa Rica, Estados Unidos o a España, pues una persona, una abuela, un abuelo, tiene muy pocas oportunidades, casi ninguna, de migrar para alcanzar otras oportunidades de sobrevivencia. Esto nos coloca o nos lleva al tema de la seguridad social. Un porcentaje mínimo de nicaragüenses de la tercera edad recibe una pensión. Para no enredarme de los casi 300 mil pensionados de la seguridad social, que incluye a discapacitados por enfermedades profesionales, a víctimas de guerra, a víctimas o de accidentes de trabajo, son casi 300 mil pensionados, 177 mil pensionados por vejez, quiere decir que todo el resto de nicaragüenses, mujeres y varones mayores de 60 años no reciben ninguna pensión. Pero aún quienes reciben pensión, de acuerdo con las cifras del INSS, esto no es ningún cálculo mío, todo esto lo que dice es buscar y copiar y ordenar las cifras. Nada de esto lleva ningún cálculo. Entonces, de acuerdo con las cifras del INSS, las pensiones de quienes tienen la suerte de recibir una pensión, la pensión promedio es de 6 mil cordos. 6 mil cordos es la pensión promedio, lo que significa que hay una parte que tiene una pensión un poco mayor de 6 mil y que hay otra parte que todavía tiene una pensión menor de 6 mil cordos mensuales. Pues bien, esa pensión, según los datos oficiales que señalan que solo la comida, en la canasta básica, solo la comida vale más de 11 mil cordobas, significa que un pensionado que tiene la suerte de recibir una pensión, a diferencia de la mayoría que no recibe ninguna, pues esa pensión no le ajusta para la comida, ni siquiera apuradamente el 50%, la mitad, pero resulta que una parte de estos pensionados son cabezas de familia. En consecuencia, también la familia que depende de estos pensionados, aunque sea solo la esposa, si tienen hijos, pues están en una condición bastante precaria. Y mientras la dictadura presume con sus datos macroeconómicos, ¿saben en cuánto se ajustó la pensión? En el 2021, pues ya para el 2022, en 2%. Entonces, si consideramos que la pensión promedio es de 6 mil cordobas, el ajuste promedio fue de 120 cordobas, el ajuste en las pensiones promedio de los que tienen la suerte de recibir una pensión. Ya sabemos, 120 cordobas solo se va en el aumento de los frijoles y el aumento del queso en una semana. Pero esa es la condición de los pensionados. Entonces, por un lado, cuando hablamos de desempleo, de subempleo, de canasta básica, de los problemas de salud, de los problemas sociales, de educación, pensemos en las personas de la tercera edad. Y cuando hablamos de democracia, no olvidemos que las protestas de abril iniciaron con las protestas de las personas de la tercera edad por la reforma a la seguridad social. Recordemos cómo la dictadura reprimió con violencia a ancianas y ancianos. Y así estalló la chispa. En consecuencia, no solo en economía, no solo en temas sociales, sino que también en temas políticos, tenemos que darle voz a las personas de la tercera edad. No podemos ignorarlas, ni en los temas económicos, ni en los temas sociales, pero tampoco en los temas políticos. Tenemos que reivindicar los derechos, tenemos que reivindicar las realidades y tenemos que sumar a los pensionados, pero también a las personas de la tercera edad que no reciben pensión, porque también ellos necesitan libertad, necesitan derechos, necesitan democracia, necesitan más que nunca de una sociedad, de un Estado y de un gobierno que les provea seguridad, salud, recreación. Y ese es un compromiso de todos. Así es que terminamos, pero vamos a seguir en otra oportunidad hablando de las personas de la tercera edad, dándoles voz a los pensionados y a los no pensionados. Pero más bien debemos decir, en primer lugar, las, porque la inmensa mayoría, no la inmensa mayoría, el mayor porcentaje de personas de la tercera edad son abuelas. 54% de las personas de la tercera edad son mujeres, son nuestras abuelas. Que tengan buenas noches, le invitamos al próximo martes la economía de Nicaragua en 10 minutos. Y esto lo vamos a repetir en cada programa, no podemos olvidar. No hay peor lucha que la que no se hace. Que tengan buenas noches. No hay peor lucha que la que no se hace.